Música Buenas noches, no voy a negar las enormes dificultades que vivimos, las conozco. Nos enfrentamos a ellas cada día, pero les garantizo que hay razones para vivir esta noche con moderado optimismo. Conociendo como conozco los esfuerzos que hemos hecho, les aseguro que hay razones para creer que lo peor ha pasado. Y con el compromiso de seguir volcándonos en quienes más lo necesitan, esta noche son muchos los motivos para la esperanza. Porque todo apunta a que 2014 será un año mejor que los últimos, el primero de los años buenos que tenemos por delante. En 2014 las cosas van a ir mejor y a partir de 2015 mejorarán todavía más. De ahí las razones para un moderado optimismo. De ahí la confianza. Estamos a las puertas de un momento histórico diferente, a las puertas de un periodo que traerá nuevas oportunidades. No será fácil y no será de la noche al día. La recuperación avanzará más despacio de lo que quisiéramos, pero más rápido de lo que algunos piensan. Ahora bien, debemos seguir con los pies bien pegados al suelo. Es cierto que todos los indicadores anuncian que Canarias está dejando atrás lo peor de la crisis y que vamos a lograrlo antes que otras comunidades autónomas. Es verdad que un sinfín de informes y analistas concluyen que Canarias va a crecer en el 2014 o que en los próximos meses se crearán más empleos en las islas. Sin embargo, no vamos a caer en el triunfalín. Nunca lo hemos hecho y tampoco ahora. Vamos a seguir trabajando duro porque es mucha la tarea que tenemos por delante durante los próximos años. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo bien porque se lo debemos a muchos miles de Canarios y Canarias que quieren y no pueden trabajar. Porque nos debemos a miles de familias que van a seguir necesitando nuestra ayuda. A ellos nos debemos y no solo en estas fechas, sino todos y cada uno de los 365 días del año. Estamos y vamos a seguir en el buen camino porque somos una sociedad tremendamente capaz. Pero lo haremos recordando en todo momento que también en tiempos de crecimiento y recuperación hay que estar especialmente cerca, especialmente atentos a los problemas de los que menos tienen. La recuperación es recuperar para el trabajo a quienes lo han perdido estos últimos años. Es recuperar las oportunidades que las familias esperan y merecen. La recuperación es seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras tareas, haciendo bien las cosas. Conscientes de que los esfuerzos que nuestra sociedad está haciendo estos años ayudarán, están ayudando ya a que los Canarios salgamos antes y mejor preparados de la crisis más importante de las últimas décadas. Una crisis que ha golpeado a miles de familias, pero una crisis a la que empezamos a ganar la batalla porque los Canarios hemos hecho bien las cosas, porque hemos demostrado responsabilidad, disciplina y rigor en el uso de los recursos públicos, de los recursos de todos. Porque por encima de todo hemos defendido la educación, la sanidad y las políticas sociales para garantizar la cohesión social, porque hemos promovido medidas para estimular y reactivar la economía y la generación de puestos de trabajo. Los Canarios hemos hecho bien las cosas estos últimos años y por eso esta noche hay motivos para la esperanza. Sí, hoy es una noche para mirar con mayor ilusión al año nuevo, una noche para hacer memoria de lo vivido y para seguir manos a la obra en las metas, objetivos y sueños que nos hemos marcado. Estamos en la antesala del primer día de un año mejor, el año en que Canarias volverá a la senda del crecimiento, el primero de una nueva etapa de oportunidades. Este también es el mejor momento para arrimar el hombro en tantos desafíos que, siendo colectivo, también lo son de cada familia, de cada vecino, de cada mujer y hombre que viva o sienta esta tierra. Debemos seguir arrimando el hombro. Si Canarias está dejando atrás lo peor de la crisis, se debe al esfuerzo, a la colaboración, al compromiso y al trabajo de todos y cada uno de nosotros. Si 2014 va a ser el primero de los años buenos que tenemos por delante, es porque todos y cada uno de los canarios lo hemos hecho posible. Con responsabilidad y con coraje. Todos hemos ayudado a que ahora sí Canarias esté cerca de vivir un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo que afrontaremos con más fuerza y más ilusión que nunca. Un tiempo nuevo que tiene en 2020 el horizonte al que miramos para seguir construyendo las islas de las generaciones presentes y futuras. Vamos a reforzar las acciones que hemos puesto en marcha estos últimos años, a dar otro impulso a esas medidas que nos han permitido remontar antes que otros territorios. Lo haremos con propuestas novedosas, con iniciativas valientes, con ideas que tengan en el talento y la responsabilidad sus principales valores. De los años que dejamos atrás, debemos seguir aprovechando la experiencia, el conocimiento y las recetas que ahora están abriendo las ventanas a mejores expectativas. Y con la misma convicción que estos últimos años, los canarios debemos seguir defendiendo nuestros intereses con firmeza, tendiendo antes, ahora y siempre, la mano al diálogo, demostrando antes, ahora y siempre, lealtad institucional y voluntad de colaboración, sin dar un paso atrás en la defensa de las canarias que creemos y en la que creemos. Vivimos en la defensa de unas islas que solo serán posibles si apostamos por la capacidad de nuestra gente, por nuestros paisajes, por nuestro cielo, por nuestro mar. Más de dos millones de canarios vivimos en unas islas que son absolutamente únicas. Nuestro archipiélago es un tesoro que cada año, 12 millones de personas de todo el planeta vienen a ver y a disfrutar. Cuidar ese tesoro, protegerlo frente a quienes lo amenazan, es un empeño en que los canarios de bien vamos a dejarnos la piel. Porque los canarios no vamos a dar un paso atrás. Vamos a seguir dando pasos hacia adelante, hacia una sociedad más justa, más equilibrada, más fuerte. Han sido años muy duros y aún nos quedan muchos obstáculos en el camino. Salvaremos esos obstáculos y los haremos unidos porque unidos estamos consiguiendo que las cosas estén cambiando a mejor. Dejar atrás la crisis está siendo una tarea de todos. Emprender la recuperación es un reto en el que todos tenemos algo que hacer, algo que decir, algo que aportar. Desde las instituciones debemos poner las cosas más fáciles, acercarnos aún más y escuchar atentamente lo que los ciudadanos proponen. Porque de las discrepancias hay que aprender y no esconderse. Estamos a las puertas de un año nuevo, de un tiempo nuevo. Y en una noche como esta, deseo de corazón que 2014 sea también para todos y cada uno de los canarios y canarias de dentro y fuera de las islas el buen año que esta tierra se ha ganado a pulso. Buenas noches y feliz año. Buenas noches y feliz año.